Buenos Días Continuamos con más del programa Y ahora vamos a hablar Es como una continuación de temas Que van a ayudar a que usted se sienta mucho mejor Que tenga una mejor calidad de vida No solo mental, física Pero también emocional Y hoy tenemos por acá Estimada Luz Colín, instructora de yoga coach En risoterapia Con la cual vamos a hablar sobre El poder del pensamiento Esto de cómo puedes transformar tus pensamientos Negativos a positivos Le damos mucha atención Luz, buenos días Buenos días, me encanta Porque la doctora también nos hizo el lobby aquí Es un preámbulo Es un preámbulo de lo que íbamos a hablar Oíme ¿Cómo podemos nosotros pasar De la peculiaridad de sentirnos mal Por diferentes condiciones, motivos, causas Y que hacen que nuestra mente La mantengamos en pensamientos negativos Porque sentimos que nada nos da A pasar esa mente positiva Que aunque siga todo igual Va a ser que luego esto tenga como una acción De fluidez De que todo sea nuevo, diferente y mejor ¿Cómo hacemos eso? Mira, nuestra actitud Es determinante Y nosotros tenemos el poder De decidir Qué actitud tomar Durante el día O determinadas situaciones También nuestra actitud Está determinada Por nuestros pensamientos A como estemos pensando Estamos vibrando Y eso es lo que vamos a traer A nuestras vidas Quizás hay mucha gente Pocas gente aquí Escéptica Y cosas De cómo es eso De vibración De energía Pero te los voy a poner En otro Desde otro ángulo Nosotros tenemos Un sistema De activación Reticular Ascendente Que se llama O también conocido Como Sara Que donde Está nuestro foco Donde está Nuestros pensamientos Ahí está Nuestra atención Por ejemplo Yo no sé Si a ti te ha pasado Que quieres comprarte Algunos zapatos No sé Vani Rojos ¿Verdad? Tenía Tenía zapatos rojos Entonces De repente Empiezas a ver Zapatos rojos Por todos lados O todo el mundo Con zapatos rojos ¿Verdad? Entonces Ahí es donde Estás activando Tu sistema De activación Reticular Ascendente Ahí es donde Está tu foco Ahí está tu atención Y ahí está Tu energía Y esto mismo pasa Con todo lo que queremos Atraer a nuestras vidas Ok Esto simplemente Puede ser positivo O negativo O sea Porque si tú te enfocas En algo en el cual Te sentís Nada me sale bien Estoy triste Todo lo que hay Dentro Que sale mal Tu foco Está enfocado En la negatividad Así es Así es Entonces Y lo importante Es que sí podemos Transformar Esos pensamientos Por ejemplo Y es posible Así es Si empezamos A hablar en positivo Por ejemplo En vez de decir Yo no puedo ¿Qué tal si le quitamos La palabra no? Yo puedo En vez de decir Yo soy incapaz Yo soy capaz Entonces empiezas A Tenemos Nuestro cerebro Es tan Tan noble Que lo podemos Podemos transformarlo Podemos manejarlo Y podemos tener El control De él Todo está En que revisemos También nuestro Sistema De creencias En que Estamos creyendo ¿Por qué? ¿Por qué? O si esa creencia Es tuya O si esa creencia Es tuya O es de tu familia O la adquiriste Entonces eso te limitan A muchas cosas Y también nos puede Generar miedo ¿Por qué? Porque cada creencia Genera un pensamiento Cada pensamiento Genera una emoción Cada emoción Nos lleva una acción Y cada acción Nos da un resultado Identificar Qué emoción Nos genera Cada pensamiento Es importante Porque A veces Aquí hay una herramienta Dos herramientas Que me encantan Una La herramienta De la rueda De las emociones Ustedes buscan Ahí en Google Rueda de emociones Yo creo que aquí Aquí está Aquí la están pasando Las que buscan El miedo Alegría Bueno N cantidad De emociones Entonces identifica Qué estás sintiendo Porque cuando estamos Conscientes De lo que estamos sintiendo Podemos gestionar Esa emoción Entonces es Utilizar otra herramienta Que se llama El semáforo Voy a detenerme Voy a cachar Ese pensamiento negativo Voy a ver Qué emoción Me está generando Y allí puedo trabajar Allí puedo razonar Y ver cómo voy a actuar Ok El descubrir La razón Por la cual No soy así Es importante Pero también Saber darle el nombre La emoción De lo que Colocarle Es demasiado importante Porque de ahí Puedes saber Cómo trabajarlo Esto te permite Llevar esa estructura El paso a paso Para superar Este tipo de emociones O el superar Estas situaciones En las cuales Usted se sentí Como persona Que andas cabipado Con ese pensamiento negativo Y pasas a sentir Con una mayor confianza Tú Eso Emociones ahora Son positivas Y sobre todo Usted sentí Demasiado seguro En poder llevar a cabo Las cosas No tienes miedo Así es Mira El miedo Yo digo que lo que Todas las emociones Para mí Son positivas Excepto la culpa Porque la culpa No me lleva nada Pero Hay emociones Que no son tan gratas Sin embargo Giovanni Nosotros necesitamos De la negatividad Es una alerta Sí Sí Así es Necesitamos De la negatividad Es así como que Necesitamos estar Tristes para valorar La alegría Oye Pero Eso lo vemos Positivo nosotros Porque Porque Una negatividad Impulsa Oye ¿Qué está pasando? Yo no me voy a buscar aquí Exacto Yo voy a superar esto Y hay un ejercicio Excelente Que por cada Pensamiento negativo Que te venga A la mente Dale tres Focos positivos Y así empiezas A reprogramar Tu mente Incluso por cada palabra No solamente Por cada palabra negativa Usted se dice Diez palabras Si es posible Positivo En la cual usted sabe Que es algo Que le va a permitir cambiar O sea Llevando este proceso Te permite ser Una persona positiva Claro Esto no cambia El contexto Así es Es tu actitud Cambia tu actitud Y tu forma de ver la vida Que lo vas a ver Eso es lo importante Porque muchas veces creen Ah estoy ligado de esto Pero si vivimos en lo mismo No El mundo sigue igual Usted es el que va a cambiar Y usted va a comenzar a ver Que todo va a florecer A futuro Porque nosotros Quieren verlo a corto plazo Así es Y ser congruente Con lo que estamos Pensando Diciendo Y haciendo Así es Eso me encanta Las personas que ustedes Se ven por los lados Por favor No Obviamente Ser una persona positiva Que ayuda Y que guía Y que enseña No siendo lo contrario Oye Pero esto no es por edad Esto es para cualquier persona Esto se aplica para niños Y se aplica también para adultos Y este es parte De lo que vos ofreces Así es Así es En mis terapias Y es justamente Revisar cuáles son esos miedos Que muchas veces Están provocados Por esas creencias Entonces El miedo Del miedo Pasamos a la confianza Y al amor Con la risa Por supuesto Porque si tú eres capaz De reírte de ti Te amas Hoy me contaría Si me quiero A sonreír Porque eso es lo bueno Es que es importante Abrazar Sonreír Felicitarte El pensar positivo Te permite Poder llevar a cabo En otros lados Pueden decir La ley de la atracción Lo decíamos al inicio El hecho de que sin pesar El negativo Obviamente Van a seguir Porque estás en una vibración Y es que somos energía Pero por eso También te lo coloqué Con el Zara Con el sistema El sistema de activación Reticular Exacto Igual Pero todo lo que tú le digas A tu mente Tu mente se lo va a creer Y esto va a suceder Por lo que decíamos Con el tema anterior Porque la parte mental Después lo va a reflejar Tu cuerpo Total Y obviamente O vas a positivo O vas a negativo Y entonces usted va a tener Una mejor calidad de vida Solo haciendo con Estos pequeños cambios No crean que el cambio Es económico No crean que el cambio Es de bajar De en 10 días 100 libras No Usted cambia su pensamiento Y lo demás Cae por fluidez Y la actitud Y la actitud Pueden hacer unos ejercicios Por ejemplo Pueden meditar La meditación Resística Porque cuando estás meditando Aquietas la mente Y cuando te estás riendo No puedes pensar Haz la prueba Trata de reír Y pensar al mismo tiempo Una cosa o otra Entonces mediten Puedes escribir Afirmaciones positivas Porque te lo vas creyendo Te lo vas creyendo Y en base a eso Vas actuando ¿Cómo se puede contactar con vos? Arroba Luz Colina En Instagram www.luzcolina.com Y yo soy Luz Colina En Facebook Aprovecho Este domingo Domingo 4 de junio Estarás dando un taller Bien holístico Por cierto Que se llama Manifiestas tus sueños Y sonríes Creando un plan de acción Porque Ajá De nada vale A veces uno dice Voy a prender un incenso Una vela al santo No mi amor Usted prenda su vela Y actúe Es importante Ok Pongan mucha atención Busquen en las redes Luz Colina Y usted puede ser partícipe De este excelente taller Este domingo en junio 4 4 de junio 4 de junio Como usted está en las redes Va a conocer perfectamente Mayores detalles Para que pueda hacer parte De este taller Y que esperamos pronto Antes de ese taller Claro 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 Va a estar bien interesante Vengamos antes Ay sí Siempre hay tiempo Siempre te agradezco Gracias por venir A ver el tema Así que terminamos La revista La mañana de este día abierto Y yo deseo que usted Tenga un feliz día Y lo espero mañana A 8.00 de la mañana En Buenos Días Nicaragua Lo veo